De esas, un poco menos del 40% son gente del municipio de San Salvador y un poco más del 60% son gente que viene de diferentes puntos de la ciudad. Hemos apoyado a más de 100 municipios que no tienen condiciones o que no tienen espacio para poder hacer las inhumaciones con los protocolos COVID-19. Nosotros tenemos espacio para un poco más de tres meses más y después no tendríamos más alternativa que las incineraciones, se está viendo las posibilidades y es parte de lo, para lo que necesitamos recursos adicionales para comprar una incineradora y para adecuar otros espacios del cementerio municipal a Bermeja para casos de COVID-19. Actualmente llevamos una inversión que supera el millón de dólares en el cementerio municipal a Bermeja, también de apoyo a otros municipios, municipios como Ilopango, como Ciudad Delgado, se les ha apoyado con casi 100 casos a cada uno.